¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. La Junta da el primer paso para sacar adelante los presupuestos de este 2017. De momento lo que ha hecho hoy el Consejo de Gobierno ha sido aprobar el techo de gasto no financiero. Van a ser 250 millones de euros más que en 2016. El Gobierno regional no espera, por tanto, los presupuestos generales del Estado y confía en que las cuentas de la comunidad puedan estar aprobadas por las Cortes allá por el mes de abril. Eso sí, antes habrá que negociar, habrá que dialogar con los grupos de la oposición para convencerles a algunos de esos partidos y que las cuentas puedan salir adelante. 9.159 millones de euros es el techo que la Junta se marca como tope de gasto para este año. Políticamente este techo de gasto es el más favorable desde el año 2012, no debería de tener problemas, salvo que alguien se instale en el no por el no. Mensaje a los grupos parlamentarios porque si no se aprueba el techo de gasto no habrá presupuestos. La Junta se decide hacerlos aún sin datos de Hacienda ante el retraso que llevan los del Estado, con lo que la cifra es una estimación. 177 millones más de lo que nos comunicaron en octubre. Esa es la incertidumbre económica que puede haber. Claro, en un techo de gasto no financiero de más de 9.000 millones, pues estamos hablando de una cantidad que es mínima. Estimación basada en la prudencia. El único dato que la Junta varía el alza sobre lo comunicado por el Ministerio en octubre es el de la recaudación de impuestos, que sube un 4,5%. Las cuentas avanzan, pero no aseguran la oferta pública de empleo. El Gobierno estima que creará este 2017 21.000 empleos a tiempo completo, que podrían ser más. En 2016 previó 17.000 y la cifra finalmente ha sido casi el doble. Además ha informado que Jaime Rabanal, durante ocho años consejero del Gobierno Socialista de Asturias, es el experto que negociará el modelo de financiación en representación de la Junta. Por encima de los partidos están las personas. Del Olmo ha destacado de este leonés, que es una persona con los pies en el suelo que conoce perfectamente la realidad de Castilla y León y que además es experto en sanidad. Luego le preguntaré a Ernesto de Escapa por este experto, porque también es leonés y no sé si ha estudiado incluso con él. Vamos con otros datos económicos también de la jornada. Enero es un mes de subidas de paro por el fin de las contrataciones avideñas y este año ha cumplido con ello, pero con la menor subida del desempleo en un arranque de año desde el 2004. Asimismo, la afilación a la seguridad social desciende, aunque también supone el menor recorte en la última década. A fecha de este martes, 31 de enero, había en Castilla y León más de 181.000 parados registrados en el ECIL, 2.800 más que al acabar 2016, pero casi 22.000 menos que al iniciarlo. En España hay más de 3.700.000 desempleados, 57.000 más que en diciembre, casi 400.000 menos que en enero de 2016. No miro el trabajo que sea, sino a lo primero que sale lo primero que me agarro a ello. Lo que se ofrece al final no te compensa. El año pasado por lo menos trabajé en 12 empresas, 12 contratos. La afiliación a la seguridad social desciende tanto en Castilla y León, casi 10.000 menos, como en España, donde cae casi en 175.000 afiliados. Por provincias descienden todas, al igual que aumenta el número de parados. Pues un poco mejor porque parece que hay alguna oferta más, pero poca cosa. Aquí cinco años está buscando trabajo. Están contratando a gente joven y los mayores pues tenemos problemas. Si miramos por sectores en nuestra comunidad baja el desempleo en agricultura y en los trabajadores sin empleo anterior, mientras que a nivel nacional lo hace también en este último sector, en industria y sobre todo en construcción, casi 8.000 parados menos. Bueno, pues seguro que esas dos noticias con las que hemos comenzado este tiempo de informativo de la medianoche van a formar parte de las primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad. Con ellos viene, como cada noche, Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Te quería preguntar eso. ¿Conoces a Jaime Rabanal, es experto elegido por la Junta para ir a negociar el tema de la financiación económica? Fuimos compañeros de colegio en el Jesús Divino Obrero en León y de bachillerato. Después él se fue a hacer económicas a Santiago de Compostela y después hemos coincidido muchas veces porque somos también vecinos de pueblo. Él es de La Robla y un pueblo cercano al mío. Pues mira, vamos a hablar mucho de él durante los próximos meses, sin lugar a dudas. Cuéntame qué dicen los periódicos. Pues mira, empezamos con el diario de Valladolid, El Mundo, que destaca en su primera que la planta de Michelin se refuerza con una inversión de 25 millones. Diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este titular. La Junta prevé en 2017 un menor crecimiento de la economía y que se creen 21.100 empleos. Diario de León, León paralizará el Palacio de Congresos por falta de 10 millones de euros. El norte de Castilla, la disolución de las sociedades a alta velocidad complica el traslado del taller de Renfe. El gobierno vincula la puesta en marcha de las instalaciones al pago de la deuda. Diario de Burgos, la sanción por no separar la basura para reciclar se elevará hasta 900 euros en la capital. Diario La Razón, el gobierno Herrera estima crear más de 21.000 empleos a lo largo de este año. La Gaceta de Salamanca, trato de favor a los médicos de Valladolid en las oposiciones. Diario ABC, un exconsejero del Partido Socialista en Asturias, el experto elegido para negociar la financiación. Diario La Razón, Silvia Clemente se alía con Galicia frente a la despoblación. Diario Palentino, destaca en su primera una imagen festiva. La celebración de las candelas, la fiesta de su patrona, la Virgen de la Calle, la más grande. Y por último, Diario de León destaca en su primera también el fallecimiento del exministro José Antonio Alonso, que une a la clase política y a León en el dolor. Luego recordaremos, gracias a Ernesto, la figura de José Antonio Alonso, que el propio José Luis Rodríguez Zapatero ha calificado como uno de sus mejores amigos, uno de sus amigos más leales. Pero les presento ahora a mis tertulianos. José Luis Martín, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juanma. Felipe Ramos, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Bueno, Juanma. Bueno, queréis empezar con datos, ¿no? Que es con lo que hemos arrancado también ese tiempo de noticias, con fríos datos, pero que evidentemente son importantes los de los presupuestos. En primer lugar, que se conoce el techo de gasto, este es el primer paso para que los presupuestos de la Junta sean una realidad, ya por el mes de abril, calcula el gobierno regional, pero claro, de aquí a abril hay que negociar. Bueno, hay que negociar, hay que pensar que estos presupuestos tenían que estar aprobados en diciembre del año pasado. Bueno, abril quizás es demasiado pronto todavía también para que estén aprobados. Pueden estar aprobados y que hayamos perdido ya un año en curso, ¿no? Bueno, ahora se presenta el techo de gastos, el siguiente paso sería la ley de medidas financieras, después la ley de presupuestos. Hombre, esto es un primer paso, desde luego, y un paso importante. Y los datos que hoy presentaba la consejera de Hacienda son positivos, porque es un 3%, creo, casi mayor que el último techo de gasto del año pasado. Pues a mí lo que me ha sorprendido todo esto bastante es el procedimiento, es decir, que la Junta de Castileón se vea obligada a hacer una especie de simulación o de estimación de lo que van a ser las entregas a cuenta, es decir, las transferencias del Estado, lo mollar, digamos, para elaborar un presupuesto, que es lo que el gobierno da a las comunidades autónomas, y que no haya una cifra más o menos, bueno, pues estimada o certera por parte del gobierno central, por parte de Cristóbal Montoro, me parece que es algo inaudito, yo creo que esto no había ocurrido nunca, o sea, que ellos tengan que hacer sus propias cuentas, que esto puede luego ir a menos, que es decir, la estimación de la Junta es la que es, pero si luego el presupuesto, las entregas a cuentas que dice el gobierno son menores, pues habrá que hacer una modificación del presupuesto, etc. No sé, me parece un poco extraño. También es lo que reprochaba la oposición, que decían los partidos de la oposición que en otras comunidades sí que se habían sacado adelante los presupuestos teniendo en cuenta lo que dices tú, esas previsiones, aunque aún no sepamos a ciencia cierta cómo van a ser los presupuestos generales del Estado. Es que yo no sé, yo es que ahí quería llegar, yo no sé qué ha cambiado de hace un mes cuando se anunció la prueba del presupuesto, porque era imposible hacer un presupuesto nuevo a la vista que no había presupuesto del Estado y a la vista que no se sabían las entregas a cuenta, ahora que se decide fijar un techo de gasto y que se decide, pues me van a permitir especular con lo que va a ser esas entregas a cuenta, con lo que va a ser también esa previsión, porque es verdad que la previsión de la Junta es más optimista que la del gobierno en cuanto al crecimiento y es verdad que en base a esa previsión más optimista que la de España, la del gobierno en cuanto al crecimiento, crece también ese techo de gasto. Entonces yo creo que quizás, aunque los expertos y la consejera los habrá mejor, porque están en ese día a día, se podría haber hecho esto antes y haber adelantado los plazos también, porque estamos hablando que para abril, vamos a ver si para abril, y esto no, porque ¿qué pasa si por ejemplo de aquí a abril el gobierno central aprueba el presupuesto y se fijan las entregas a cuenta? ¿Variamos otra vez el techo de gasto, variamos todo? El problema es que el último dato de entregas a cuenta que daba el gobierno central, que era en octubre, septiembre, nos reducía 100 millones las entregas a cuentas. Con esas cifras entiendo que no querían hacer un presupuesto. El último plan que ha presentado de presupuestos el Estado a la Unión Europea ha sido en el mes de diciembre, y con estas elucubraciones y datos, unos oficiales, otros no tanto, en teoría son 172 millones más los que... Es decir, se ha agarrado a que estas cifras parece que son mejores a la hora de elaborar el presupuesto. ¿Y quién será el elegido por el PP para sacar adelante esos presupuestos? ¿La UPL Ciudadanos o los dos, como ya ocurrió en el presupuesto de 2016? Bueno, yo creo que Ciudadanos es algo clarísimo. Yo creo que Ciudadanos no tengo ninguna duda. Aquí no tenemos... No tenéis ninguna duda, ¿eh? No, hoy decía la consejera que, bueno, que habrá partidos que existan. No tengo ni idea. No es no, como es el Partido Socialista, pero bueno, Ciudadanos estamos viendo que... Bueno, pues hoy ha comenzado el primer paso, o sea que durante las próximas semanas iremos conociendo nuevos datos acerca de cómo son esos presupuestos, hasta que llegue primero también el momento en que Juan Vicente Herrera los presente oficialmente y después comience oficialmente la negociación para conseguir sacarlos adelante. Calcula la Junta que haya por primavera, ya veremos. Otro dato, el del paro, el del desempleo, crece en Castilla y León un 1,5% en enero hasta los 181.027 desempleados. En el último año, eso sí, el paro cayó en la comunidad en 21.887 personas, un 10,79%. Yo no sé si estos datos os sirven de referencia, teniendo en cuenta que enero suele ser un mes malo para el desempleo, porque terminan las contrataciones de Navidad, o si hay que pensar más en las expectativas que se genera, y algunos periódicos también lo destacabais, de cara a lo que puede ser este 2017 para el empleo en nuestra comunidad. El mes de enero no es que suela ser malo, es que siempre es malo. Todos los datos estadísticos creo que hay desde 1970 del Instituto Nacional de Estadística y del INEM, siempre el mes de enero es malo para el empleo. Yo creo que en estos casos siempre hay que tener esta perspectiva y ver cierto recorrido. Y el dato interanual, pues es verdad que hay 22.000 empleados más, es una bajada del 10% y yo creo que eso sí que es bueno, porque nos marca una tendencia positiva en el caso de Castilla y León. Yo creo que sí que hay que tener mucho cuidado y en los últimos meses estoy viendo una cierta autocomplacencia, tanto desde el gobierno como ciertos dirigentes del Partido Popular, la propia Junta de Castilla y León, a la hora de analizar estos datos. Los ven como excesivamente positivos, hasta hace bien poco no era así. El propio Herrera es una persona que siempre ha tenido mucho cuidado a la hora de valorar estos datos y yo creo que cuidado, que sabemos cómo es la economía, que vende de muchas cuerdas y cuando una se desestabiliza, se desestabiliza todo y hay que tener además empatía con la gente que lo está pasando mal. Otra cosa es que la tendencia es verdad objetivamente y es un dato estadístico, parece que es positiva. Yo creo que el verdadero problema que reflejan estos datos es la temporalidad del empleo. Es verdad que enero siempre es un mes en el que el paro sube porque acaba la campaña de Navidad, aunque ahora con la rebaja se prolonga casi hasta finales de enero porque los propios grandes superficies, sobre todo esas contrataciones que hacen para Navidad, las prolongan hasta enero. Pero lo que reflejan estos datos es la elevada temporalidad y ese es el grave problema. Se puede estar generando empleo, pero es un empleo precario y muy temporal. ¿Cuándo se va a generar un empleo estable y menos precario? Ahí está. Yo coincido, no se pueden analizar los datos desde un punto de vista tan positivo como los lo hacen desde el Gobierno y algunos desde la Junta, porque realmente no lo son. Bueno, vamos a dejar los datos, vamos a hablar de la política que viene apasionante durante este mes de febrero. Este fin de semana empieza este rosario de congresos. Primero Ciudadanos y la semana que viene el PP y Podemos. Vistalegre II se presenta para la formación morada como una competición por el liderazgo del partido. No ha habido manera de cerrar un acuerdo entre Pablo Iglesias e Íñigo Berrejón y el Congreso se presume como un choque de trenes de los que ayer se bajaba Carolina Vezcansa. Se adivinaba la ruptura. No era cosa de la prensa y ya es un hecho. En una situación de choque de trenes la única opción o la mejor opción no puede ser echar carbón en alguna de las locomotoras. Creo que es necesario a veces dar un paso. Por eso la suya y la de Nacho Álvarez son las primeras deserciones en la guerra abierta por cómo debe ser Podemos. Ambos defendían un acuerdo de mínimos y no. Todos nos demos cuenta de que el proyecto de que Podemos está por encima de nosotras y de nosotros. Errejón asume el tirón de orejas. Creo que es un pequeño toque de atención y que tenemos que tomar notas. Iglesias, sin embargo, le resta importancia. Creo que está bien que la gente elija y hay que desdramatizar. Lo cierto es que no se han podido poner de acuerdo y la elección en 10 días en Vistalegre será entre dos proyectos. Y dos equipos de personas. Y hay, digamos, dos liderazgos. Es por eso que Iglesias insiste en que renunciará a ser secretario si no gana su proyecto, aunque seguirá en la dirección de Podemos. Se lo asegura este puesto de salida. Iglesias también sube a su lista al economista Vicente Navarro y de Castilla y León incluye a Pablo Fernández y a los diputados Ana Marcello por León y Juanma del Olmo por Valladolid. Errejón cuenta con el diputado por Burgos Miguel Vila y con Pedro de Palacio, que dimitió como procurador tras conocerse su vinculación con un supuesto caso de abuso a una menor cuando él también lo era. Vistalegre será un momento decisivo para Podemos y para este tándem. Creo que formamos un buen tándem y que ese tándem hay que conservarlo. Veremos si es posible. En medio de esta tormenta, el secretario general de Podemos en Castilla y León lamenta sobre todo que la crisis se haya llevado por delante a Carolina Vescanza para Pablo Fernández, la ex número tres en carnar los mejores valores de Podemos y comprende los motivos de su marcha. Distintos enfoques de la línea política y estratégica a seguir, que eso es evidente que se ha manifestado durante estas últimas semanas y eso también ha conllevado que algunos compañeros y algunas compañeras, como le pasa a Carolina, quizás no se sientan demasiado cómodos y no quieran integrar la dirección, pero yo creo que no se puede hablar en ningún caso de fractura. Me voy a poner un poco cursi y os lo pregunto, ¿llegará la relación entre Errejón y Pablo Iglesias hasta San Valentín, dos o tres días después de la Asamblea de Vista Alegre? Parece claro que no, porque Pablo Iglesias ha dejado claro que esto es un choque de trenes entre dos proyectos con dos líderes claros y que él, si no gana, pasará a segundo plano y no será el secretario general, por lo tanto, evidentemente no. Habrá que ver en este proceso también cómo queda Pablo Fernández, que ha apostado clarísimamente por Pablo Iglesias, en contra de los postulados de Íñigo Errejón. A mí, de todo esto, lo que me resulta curioso es que Podemos, que nació y lleva regando de la forma de hacer política de lo que llamaba la casta de PP y PSOE, ha caído en esa misma forma de hacer política y han estado negando una crisis que no querían llamar crisis, que llamaban en discusión en público, que eran muy abiertos, pero que se ha terminado por llevar por delante a una, no nos olvidemos, de sus fundadoras, porque Carolina Vescanza no es cualquiera en Podemos, no es un militante más, es una de sus fundadoras, Carolina Vescanza funda Podemos, Junta de Rajón, Pablo Iglesias, Monedero y ella. Realmente sí estamos dando una crisis. Como todo en la vida, yo creo que también la política requiere de cierta madurez para consolidarse y es verdad que Podemos vino a cubrir un hueco importante en un momento que necesitaba regeneración y que muchos jóvenes, sobre todo, necesitaban sentirse identificados con una marca que el bipartidismo no les llegaba o otras marcas políticas, pero es verdad que están cometiendo unos errores propios de partidos casi muy desgastados, estas guerras de egos, esta crisis ideológica, porque yo no entiendo que a día de hoy, después de tres años, Podemos no sepa cuál es su argumentario y cuál es su ideología, si la extremista izquierda y radical de Pablo Iglesias o la más moderada de Rejón, es algo que no se entiende. Yo creo que el problema de partidos como el de Podemos es que son tan presidencialistas, tan personalistas, que cuando uno de ellos se descabalga, se descabalga todo y es verdad que si miramos quiénes fueron los cofundadores de Podemos, Iglesias, Arrejón, Descansa, no recordarán el nombre, Monedero, en fin, fijaos cómo están los cuatro. Posiblemente durante la semana que viene se compararán mucho las fotos de lo que fue Vista Alegre 1 con lo que va a ser Vista Alegre 2 y de esa foto se han caído unos cuantos en el camino. Lo más llamativo, Juanma, es que nos sorprendemos ahora de esto y damos un salto sobre todas las purgas que ha habido en este tiempo, es decir, ha habido purgas y venganzas y desplazamientos de gente, el responsable, el parlamentario en la Comunidad de Madrid, es decir, ha habido cada vez que ha habido posibilidades que alguien ha tenido la posibilidad de cargarse a su rival, se lo han ido cargando y no hay ninguna razón para esperar ahora otra cosa distinta. Bueno, veremos lo que ocurre durante los próximos días. Una de las noticias tristes de la jornada ha sido, sin duda, la muerte de José Antonio Alonso, ministro del Interior y de Justicia en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha muerto a los 56 años tras luchar los últimos dos contra un cáncer de pulmón. Alonso, hijo de un peluquero del barrio leonés del Crucero, ya era juez a los 25 años. Fue amigo íntimo y compañero de estudios del propio Zapatero. El expresidente del gobierno era de los más afectados por su pérdida. Es el abrazo desconsolado por la pérdida de quien fue su compañero en el gobierno y ante todo su amigo. Creo que no he tenido un amigo más íntegro que José Antonio Alonso. Es difícil encontrar a una persona que fuera tan coherente, como pensaba, como vivía. Estoy desolada porque la pérdida de José Antonio Alonso es una pérdida enorme. Hay pocos políticos de la integridad que ha demostrado él y de la bonomía. El Tanatorio de la Paz de Alcovendas ha congregado a los dirigentes socialistas emocionados en el recuerdo de José Antonio Alonso. Porque hemos perdido algo grande. Grandísimo socialista y a una persona extraordinaria. Un sentimiento de vacío que comparte el secretario general de los socialistas de Castilla y León. Era un buen hombre, fue un buen juez y era un gran socialista. Y además era un hombre que nunca olvidó sus orígenes. Y también los miembros del gobierno actual. Me quedo con esa enseñanza que me dio y trataré de aprovechar esa vida. Una pérdida importante para la sociedad española. Queda como la figura de un hombre de Estado y un servidor público. Un sentido pésame que reflejaba este minuto de silencio en el Congreso de los Diputados, donde Alonso desarrolló buena parte de su trayectoria. José Antonio Alonso fue uno de los primeros políticos nacionales que entrevistamos en Castilla y León Televisión. A los pocos días de comenzar nuestras emisiones, nuestro compañero José Manuel Negro entrevistó al político leonés, que entonces era portavoz del PSOE en el Congreso, y a la portavoz del PP, a la Bahía Solitana, Solaya Sáy de Santa María. Hoy ya lo ven los protagonistas. Son los leoneses y Ernesto. Me has dicho que este era lo de tu pueblo. Sí, también. Efectivamente. Su padre y él tenía casa en Mora de Luna, que es un pueblo muy cercano al mío también, y él era un tipo realmente singular. No solo por lo que han señalado sus compañeros políticos, de la honestidad y del compromiso con el servicio público, sino también en un plano más cercano, porque era un lector, una persona con la que te podías entender hablando de literatura y compartiendo gustos. Y, en fin, una pena. Más leoneses, Felipe. Pues yo creo que José Antonio Alonso fue el gran descubrimiento para León de Zapatero. Cuando Zapatero decide que José Antonio Alonso ocupe el número uno en la lista del Congreso, muy poca gente en León sabía quién era José Antonio Alonso. Y muy poca gente conocía la trayectoria de José Antonio Alonso. Incluso dentro del propio Partido Socialista. Una trayectoria que después, con el paso del tiempo, pues fue dándose a conocer mucho más. Y, evidentemente, sobre todo lo más importante, nunca dijo ni mu, por así decirlo, nunca una mala palabra cuando Zapatero queda a su gran amigo, y eso es verdad. No le hizo ministro de Justicia, le cambió de Interior a Defensa, y le hizo portavoz un cargo que él en ningún momento quería ni deseaba, y no se veía en él. Y, como le dijo, vaya marrón, que llegó a decir. Pero ni siquiera ni una palabra. Hoy todos, da igual partido que fueran, han dicho casi los mismos calificativos, un tío con rigor, coherente, moderado. Yo diría algo más, que es una persona que no hacía ruido, que es verdad que fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero yo no recuerdo ninguna bronca sonora desde su escaño. Era una persona bastante moderada, y que tuvo sus éxitos también y sus resultados. Ahí hubo una política antiterrorista contra ETA, hubo una estrategia contra el yihadismo terrorista. Ahí está la UME. La UME, que fue Zapatero, pero también parte de culpa, digamos, entre comillas, fue gracias a él. Yo creo que es un espejo en el que muchos políticos deberían mirarse. Es curioso que digan que era un gran socialista, porque conviene no olvidar que José Antonio Alonso nunca estuvo afiliado al político. No, era independiente. Bueno, pues descanse en paz, José Antonio Alonso. Más protagonistas que tienen que ver con León, aunque en este caso es un leonés de adopción, uno de los nuestros, de nuestros tertulianos, que nos ha recordado que el periodismo vive un momento muy delicado de desconfianza por parte de la sociedad. Lo analiza el director del diario de León, Joaquín Sánchez Torne, en su libro El periodismo hecho girones, que presentaba esta misma noche en la capital leonesa. En él propone a los profesionales hacer autocrítica y recuperar el objetivo básico de contar historias respetando la verdad. Dice Torne, que el 99% de los profesionales hacen bien su trabajo, pero se ven manchados por el otro 1%, y es el momento de reforzar los valores de la profesión. Siempre se nos cuela un garbanzo negro que hace que la manipulación, que la mentira, que los errores mal calculados, pues, en fin, conviertan esta profesión en, por desgracia, una de las más denostadas. Pues es también nuestra responsabilidad, evidentemente, acabar con esos garbanzos negros. Yo les tengo que despedir a mis dos tertulianos de esta noche, que son periodistas de los de verdad. Gracias, José Luis. Gracias, Felipe. Nos vemos. Gracias, Juan. Hasta otra vez. ¿Nuestro? Hasta lunes. Te veo lunes, ¿vale? Hasta lunes. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad, enseguida volvemos. Tenemos que hablar con el nuevo presidente de Asaja, en Valladolid, hasta ahora. La Junta Directiva de Asaja Castilla y León aprobaba el pasado lunes el retorno de Asaja Valladolid a la estructura autonómica. Se acaba así, con años de enfrentamientos, cuando la presidencia provincial de esta organización la ocupaba Lino Rodríguez. Su sustituto es, desde finales de diciembre, Juan Ramón Alonso, y nos acompaña esta noche en el tiempo de entrevista. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas. Bueno, Asaja ha recuperado por fin la calma. Asaja Valladolid. Bueno, tanto como recuperar totalmente la calma, yo creo que no, porque hay muchos problemas y se están solventando. Pero bueno, hemos cogido un camino a seguir y por ahí vamos. ¿Se incorporan a la estructura regional y también a la estructura nacional? Sí, está hecha la solicitud. También, al mismo tiempo que se hizo la solicitud de reingresar en la regional, se hizo para reingresar en la regional y en la nacional. El presidente nacional, Pedro Barato, estuve hablando con él por teléfono hace unos días y dijo que lo mismo que se había hecho en la regional que se iba a hacer dentro de unos días en la nacional y que ya me llamarían para que fuésemos a Madrid para incorporarnos a la nacional. ¿Y qué espera que suponga esto para esta organización agraria? ¿El recuperar esta tranquilidad perdida durante tanto tiempo? Hombre, es clave, es clave. No podemos estar ahí aislados como una isla pequeña. Tenemos que estar dentro del organigrama de Asaja, tanto a nivel nacional como a nivel regional. De todo, el asesoramiento, técnicos, apoyo de información. Lleva ya algo más de un mes en el cargo. ¿Cómo se ha encontrado Asaja Valladolid después de esa larga etapa, 27 años que se hicieron pronto de Lino Rodríguez? Bueno, hay problemas. Hay problemas, no se me quedaron problemas. Se están solucionando poco a poco, más lento de lo que nosotros queríamos y pensábamos, pero se van solucionando, problemas de tesorería. O sea que había habido un poco en los últimos tiempos un poco de desidia y no estaban las cosas todo lo bien que nos hubiese gustado al llegar. ¿Vas a realizar alguna consultoría? ¿Van a contratar una consultoría? Ya lo dije en su momento, que cuando tengamos toda la documentación se hará una auditoría de la nueva gestoría, la nueva asesoría que hemos contratado, lo que diga, si de 3, 4, 5 años lo que requiera, independientemente de que se haga rápidamente un balance situacional del año 2016 que acabamos de salir, que todavía no lo tenemos porque hemos tenido bastantes problemas a la hora de acceder a la documentación. Sí, pero ¿están peor las cosas de cómo se imaginaban antes de llegar, después de todo lo que se ha dicho durante los últimos tiempos acerca de la situación de Saja Valladolid? ¿O no estaban tan mal? Para nosotros la situación es difícil. Es difícil porque no hemos tenido toda la ayuda por parte de la gente que había vía que a nosotros nos hubiese gustado tener. Si yo hubiese estado en el otro lado, pues me hubiese preocupado de que los entrantes tuviesen en forma, en tiempo, pues toda la documentación posible, todo, y ayudaría. Nosotros, yo creo que no nos han facilitado todo lo que yo creo que deberían habernos ayudado. Algunos, no todos. Algunos de la anterior Junta Directiva. Efectivamente. ¿Le ha hecho mucho daño a Saja Valladolid esa larga lista de imputaciones judiciales de su predecesor, Delino Rodríguez? No cabe duda. No cabe duda que el levantarte por la mañana, coger el periódico y ver que al presidente le acusan, luego eso se verá. Si los jueces decidirán si eso es cierto o no es cierto, duele a los socios que llevamos ahí mucho tiempo, como socios, que somos agricultores, que nos dedicamos a dirigir nuestra explotación y que somos militantes base de Saja, claro, te duele, porque te dicen que qué pasa, que esto, entonces eso ha sido complicado llevarlo. Y bueno, pues... De hecho, la organización llegó a perder, si no me equivoco, bastantes afiliados durante esa época. Sí, se han perdido afiliados en los últimos 3-4 años, se han perdido bastantes afiliados. ¿Y ahora está viendo otro espíritu? ¿Hay gente que quiere volver? Sí, se están volviendo gente. Yo el otro día preguntaba ayer, antes de ayer, preguntaba a un técnico nuestro, de la oficina, cómo estaban las altas, y me decía que alrededor de unos, desde el día 3-4 de enero, porque hemos pillado todas las navidades, que nos ha perdido mucho tiempo, que había alrededor de unas 29, 30, 32 altas. Entonces, bueno, es algo que dijimos que íbamos a dirigirnos a toda la gente que se había marchado, que habían sido expulsados, que las puertas estaban abiertas, que se va a trabajar de una forma diferente, y que pedimos, les pedimos que vuelvan con nosotros, que tengan fe en nosotros, y que las puertas están abiertas de toda esa gente. Usted dijo a mis compañeros de la 8 Valladolid, hace unos pocos días, en un programa, que si hay irregularidades, nos personaremos en la causa contra Lino Rodríguez. Bien, no exactamente lo dije así, pero es parecido. Yo dije que el departamento jurídico, si detecta que hay irregularidades, y decide que hay que personarse en el juzgado, la obligación de este presidente a la cabeza de la Junta Directiva es personarse, no cabe duda, si lo decide el departamento jurídico. ¿Y hasta ahora no ha encontrado? Hasta que no hagamos una auditoría en regla, y tengamos toda la documentación, porque a fecha de hoy todavía no disponemos de toda la documentación. ¿Y usted entendía, o le entraba en la cabeza ese empecinamiento de Lino Rodríguez, de no moverse del cargo, a pesar de toda la situación en la que se encontraba? Eso ha sido, yo creo, un error. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero yo creo que ha sido un error. Creo que el anterior presidente debería haber dado, en un momento determinado, debería dar un paso al lado, y haber dicho, bueno, yo voy a resolver mis problemas, y nombrar una Junta Directiva provisional, convocar las elecciones antes, y yo creo que hubiese sido mejor, esto hace tres años, por ejemplo, entonces yo pienso que sí, que se tenía que haber dado un paso al lado, entonces. Le dio un abrazo a Donación Odujo, el presidente regional de Asaja, el pasado lunes, se lo digo porque imagino que tendría muchísimas ganas, ¿no?, de quitarse ya ese problema de encima. Sí, yo con Donación Odujo he estado últimamente en varias ocasiones, sin ir más lejos, ayer en Carpio, en la jornada de la patata, le dijimos que íbamos a ir allí, él dijo, se brindó a que me acompañaba, y estuvo todo el día en la jornada de la patata conmigo, comimos juntos, estuvimos con los agricultores, me presentó a la consejera que estuvo allí, y bueno, pues no tengo ningún problema con Donación, al contrario, creo que me está ayudando, y bueno, pues tenemos una buena sintonía. Bueno, no es habitual que cuando entrevistamos al líder, al presidente, en este caso, de una organización agraria en Valladolid, en este caso, a Saja Valladolid, tengamos que hablar de estos líos internos, lo que toca hablar, sobre todo, es de los líos que tienen a diario los agricultores y los ganaderos, en este caso, los de Valladolid, yo no sé si están especialmente preocupados últimamente, sobre todo, por el fin de las cuotas de la remolacha, si esa situación les preocupa, el tema también del famoso impuesto del azúcar, fue protagonista este asunto el pasado martes en el programa Espacio Abierto de esta casa, ¿les preocupa? ¿Creen que desde la Junta, desde el Estado, se tiene que tomar otro tipo de acción? Esto se habla, se habla de que con el fin de las cuotas hay algo de incertidumbre, la mayoría de los interlocutores del mundo de la remolacha dicen que puede ser positivo el que acabe las cuotas, que puede dar oportunidad a más gente, bien, todo esto se verá, desde Asaja nosotros somos defensores del cultivo de la remolacha a capa y espada, creemos que el gobierno regional tiene que hacer una cuestión de Estado para defender este cultivo que es un cultivo muy social, es un cultivo que genera mucha riqueza, es un cultivo que vive muchísima gente de él, entonces no podemos perder ni una hectárea que se deje de sembrar de remolacha, al contrario, hay que intentar incluso aumentar la superficie de remolacha que en estos momentos hay, entonces yo creo que es cuestión de las autoridades regionales, del Ministerio de Agricultura a nivel nacional, de las asociaciones de agricultores, de la industria, eso es algo común y que debemos hacer yo creo todos piña para defender este cultivo sea como sea. Bueno, más allá de la remolacha, ¿cómo está el campo? ¿Cómo está la agricultura en general? En este caso en Valladolid yo no sé si hay buen ánimo, es verdad que venimos de un año que fue relativamente bueno en cuanto a cantidad pero que se frustró en parte por los bajos precios por ejemplo del cereal si nos referimos al cereal, yo no sé si esperan que esto cambie para animar a más gente, a más jóvenes sobre todo a que se incorporen al campo. El problema de los precios es algo que es coyuntural y que cuando llega pues hace mucho daño, hace temblar a muchas explotaciones que pueden ser rentables y dejan de ser rentables de unos meses a otro. El tema de los precios en los cereales concretamente pues es preocupante, es preocupante porque ha habido una reducción del último año y pico de los precios de un treinta y tantos por ciento ha reducido el cultivo de los cereales, perdón, el precio de los cereales. Y entonces pues con esas bajadas a veces pone en peligro la rentabilidad de una explotación. Es problemático eso y es algo coyuntural. Pues claro que es coyuntural, que es algo que dice no depende de aquí, bueno, no depende de la Junta de Castilla y León, no depende del Ministerio, no depende de Bruselas, es algo mundial. Bueno, yo creo que todos podemos articular mecanismos para mitigar un poco ese daño que provoca la bajada de precios en los cereales, en la leche de vaca, en la leche de ovino, en la carne de cerdo, en general, cuando la patata cae de precio, este año parece que no está mal de precio la patata, pues hay que tener unos mecanismos que articulen y que amortigüen esas caídas para que no se pierda y no cierre ninguna explotación concretamente aquí en Castilla y León. Veíamos antes imágenes de un regadío, ahora está lloviendo, por fin, ha llovido después de tantos meses de espera, pero ayer que escuchábamos al presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, viendo cómo estaban los embalses, sí que había cierto riesgo para la campaña de regadío. Y en Valladolid hay bastantes hectáreas de regadío. Sí, sí, es cierto que los embalses están por debajo de la media de otros años, bastante, bastante por debajo. Yo pienso que todavía tendría arreglo si nieva en las cabeceras, en febrero es un mes que suele nevar, si nieva en las cabeceras y llueve y tal, yo creo que se puede arreglar algo. De todas formas, creo que va a ser un año problemático a la hora de regar de las zonas que se riegan con agua de los embalses, va a ser problemático. Ahora, de no poder regar o de tener una reducción a decir, bueno, se puede reducir un poco, pero todavía se puede arreglar, porque no, no hay que ser muy pesimista, porque si no... no seamos pesimistas y menos ahora que justo está lloviendo durante estos días. Juan Ramón Alonso, presidente de Asajaba de Olid, gracias y esperemos que cuando hablemos con usted solo tengamos que hablar de esto, del campo de la agricultura, de la ganadería y no de sus líos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Este jueves se ha celebrado en muchos lugares de nuestra comunidad el Día de la Virgen de las Candelas, sobre todo en Palencia, donde el 2 de febrero es día de fiesta de guardar a los festejos religiosos en honor a su patrona, que allí llaman la Virgen de la Calle, se unen los populares entre los que destaca la matanza del cerdo y el mercado medieval, que ambienta una jornada que ha quedado algo deslucida, eso sí, por la lluvia. Palencia celebra la fiesta en honor de su patrona, la Virgen de la Calle, la bendición de las Candelas marca el inicio de una fiesta en la que prima lo religioso, pero no falta lo popular, especialmente desde que se apostó por traer a la capital una tradición de nuestros pueblos, la matanza del cerdo. Traemos un día el pueblo a la capital, veo que les gusta la tradición, que ver tradiciones, ver cómo se hacía antiguamente, ver cómo hacíamos las morcillas, ver quemar la chamuscara al cerdo, no es una cosa tan desagradable y al final comer hay que comer, entonces tienen que saber de dónde viene la comida. Como ven, la meteorología no ha conseguido persuadir a los palentinos una celebración tan tradicional como es la de la matanza donde el cerdo es el protagonista, aunque eso sí, parece que las colas son más cortas para degustar el tradicional chichurro. Nadie quiere perder la ocasión de degustar el producto de un animal del que, dicen, se aprovecha todo. Luego el chorizo. Yo con la morcilla. Y yo. El mercado tradicional de las Candelas se ha convertido en otro ingrediente clave de la fiesta, con artesanos llegados de todos los rincones del país. La cocina de vaca la pide mucho porque gusta mucho en la provincia de León. Las magdalenas de sabores que ya las conocen de San Antolín, los barquillos de sabores. Otro atractivo más de la fiesta de las Candelas que incluye en su programa danzas, malabares, conciertos y talleres, además de tapas y menús especiales que algunos establecimientos ofrecerán hasta el domingo. Dejamos ya a los palentinos que han disfrutado este día de la fiesta de su patrona. Nos vamos hasta el laboratorio del doctor Autonomisten. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. En el fondo, serás siempre como un niño. Así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cree que somos inocentes como los niños o qué? Pecamos de candorosos. Como la petrolera inglesa que explotaba hasta esta semana el legendario yacimiento de petróleo de la Lora, norte de Burgos. Hace un año anunciaban que pensaban multiplicar por 10 la producción, que quedaban 103 millones de barriles de petróleo por extraer y que desde 1964 apenas se había aprovechado el 17% del yacimiento. Tanto optimismo y luego el Ministerio de Energía no les ha renovado la concesión. ¿Por qué? Como no somos adultos, el Ministerio no nos lo ha contado. Así que nos quedaremos con cara de niños sorprendidos. Como se habrán quedado los vecinos de Sargentes de la Lora, 118 entre las siete aldeas de aquel páramo, que verán desaparecer esas viejas bombas que cabeceaban en el llano y sus puestos de trabajo. Vaya, si el ministro Soria fue malo para Castilla y León, Nadal no parece mejor. Hace bien poco dejó caer que el carbón debía desaparecer totalmente y ahora esto. Está visto que no les caemos bien a los ministros de la Energía. Pero no es la única noticia con la que se nos ha quedado cara de niños sorprendidos esta semana. Sin salir de Burgos, más de la mitad de los aspirantes a bombero ha sido eliminado por faltas de ortografía. 38 de los 62 aspirantes. ¿Quién les iba a decir que lo duro no iban a ser las pruebas físicas o el psicotécnico, sino la ortografía? Miremoslo por el lado bueno. En medio de la humareda de un incendio aparecerá un bombero dispuesto a rescatarnos y nos dirá que no respiremos el humo porque el humo contiene ácido cianídrico con H intercalada. Con H, con H. Tanto informe Pisa y luego al llegar a adultos escribimos con faltas. A lo mejor es que en Castilla y León somos niños siempre. Pero algo bueno debe tener ser juguetón como un niño y es la creatividad. Buen ejemplo de ello es la empresa de ibéricos Nobleza Charra que ha creado el pancetamol. Ahí lo tienen, pancetamol en base de 200 gramos de panceta adobada con aspecto bastante medicinal. El pancetamol lleva incluso un prospecto con los ingredientes y con las indicaciones. Supongo que también tendrán en cuenta en ese prospecto las contraindicaciones y hasta los efectos adversos. Pero no me diga que no es una iniciativa divertida para vender panceta. Lo es, lo es. Seguro que tiene éxito. Además, este medicamento sí que se puede dejar al alcance de los niños. Bien traído, joven Pérez. Y es que el tema de hoy es que de un modo u otro en Castilla y León somos como niños. Un último ejemplo nos lo da la página web de Juventudes Socialistas de Castilla y León que esta semana ha lanzado una iniciativa perfectamente adolescente. Vamos a fastidiar al cura. ¿Se refiere usted a la campaña para facilitar la apostasía? La campaña por la apostasía incluye dos modelos de cartas una para la parroquia y otra para el obispado en las que se pide el borrado de los registros bautismales. Enternece la frase con la total y definitiva oposición a formar parte de la Iglesia Católica. Ya ven, como si en cuestiones de fe algo pudiese ser definitivo. Pero ya sabe Pérez, arrepentidos los quiere Dios. Sí, sí. No le resulta simpática la Iglesia Católica a los chicos de Juventudes Socialistas. Pero lo realmente peligroso es apostatar del Islam. Así que estoy seguro de que pronto los chicos de Juventudes Socialistas añadirán a su web una carta para los musulmanes que quieran anunciar el imán de su mezquita que quieren apostatar de su fe. Son como niños en Juventudes Socialistas. Candorosos y atolondrados. Esperemos que salga algo más maduro el habitante perfecto que ya saben será a la vez conservador y progresista. A la vez emprendedor y funcionario. A la vez laico y con temor de Dios. A la vez castellano y leones. Doctor Autonomista y adiós. Hasta el jueves que viene. Hasta la semana que viene nosotros también nos vamos. Ya saben que las noticias madrugan aquí en Castilla y Leo en Televisión. Desde las siete y media de la mañana Pilar Ruiz nos cuenta cómo se despierta este viernes. Va a hacer viento. Tengan cuidado y seguirá lloviendo. Que descanse. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!